Bien, como leíamos en ABC, Babel en Televisión Española contará la realidad de la inmigración. El programa tratará de acercarnos a cómo viven los inmigrantes, su ocio, su gastronomía, sus costumbres... ¿De todos los inmigrantes? ¿Eh? ¿De todos? ¿Qué? ¿Sí? Oye, lo pregunto porque no son las mismas costumbres las que tenga Cristiano Ronaldo o Messi, que son inmigrantes, sí. Pero ganan millones de euros que el pobre chino que vende flores en las discotecas. No seas tonto. Pues bueno, supongo que en Televisión Española nos darán una visión panorámica, tratarán todos los puntos de vista, tanto de los que viven bien como de los inmigrantes que, por desgracia, no vivan tan bien. También los enseñarán. ¿No? No lo sé. Siendo la televisión de todos, me imagino que no querrán enseñar las miserias y tratarán de ocultar los aspectos más negativos de los más desfavorecidos. Pues no creo yo que Televisión Española manipule la realidad. Oye, yo no digo manipular, yo no he hablado de manipular, digo más bien endulzar, a lo mejor. Endulzarla. Probablemente la vida de los inmigrantes, que peor lo pasan, sería algo más o menos así. Buenos días y bienvenido a la vida de Mohamed. Y te voy a enseñar primero la mía casa española, casa buena, que tiene un ticho, si llueve yo tapo ticho, y se hace sol, tiene un frisca potable. Mohamed también tiene mascotas, muchas mascotas. Muy buenas mascotas, si comen la comida de Mohamed, hijas de puta, pero yo las quiero. Bueno, vamos y te enseño el trabajo de Mohamed. Mohamed, ¿qué pedís en España? Mohamed está muy trabajador, tiene un trabajo bueno, que vende películas a los españoles, y desapareció en combate, la asistera dos, toma novedades. Hice un trabajo bueno, y aquí al buen tiempo. Agua, agua, agua. Además está en forma, Mohamed, y las piernas fuertes, como las di Raúl. ¡A la Madrid, Mohamed! Muchas gracias, amigo. Muy amable tú con Mohamed. Algunas noches tengo suerte y no duermo en container, y el gobierno español me pone este hotel. Es un hotel muy amable, muy bonito, conozco a otra gente que está en mora como yo. Sí, la gente es muy amable conmigo, siempre me llama por mi nombre. ¡Ah, callad, por la mierda! Siempre llama por mi nombre. Y este es un día de la vida de Mohamed. ¡Adiós! Vale, muchas gracias. Sí, amigo, le botiste euros que dijiste que me dabas. Claro, toma. Sí, mira. ¿Qué es esto? Esto no son 19 euros, son 5 euros. Ya, pero es que no tengo más. ¡Qué hijoputa! ¡Tú engañas a Mohamed! ¡Ni cago en España directo! ¡Tú engañas a Mohamed! ¿Te puedo creer que engañas a Mohamed? Sí. ¡Ay! ¡Euto, engañas a Mohamed! Claro.